Fashion, we got you, beauty, we got you, pets, yeah, we got you, she in, we got you, she in for all, she in for all, yeah, she in for all, she in for all, yeah Hola mami, ¿cómo estás? ¿Me extrañaste? Y es que estamos de vuelta en mi canal de YouTube Y es que la Roxy Bella que ustedes conocieron al principio esa se fue, ya no existe, desapareció Mentira, siempre queda lo que es la esencia, pero para los que no me siguen en mis otras plataformas, ahora voy a cambiar un poco mi estilo de vestir Vamos a repotenciarnos, y es que han pasado una serie de cosas que si ustedes no lo saben, normalmente las personas son juzgadas por su forma de vestir, por su primera apariencia Y yo lo he sentido sobre todo en este medio de las redes sociales entre influencer, entre marcas y dueños de empresas Y la realidad es que esto funciona así en el día a día, así como te ves, así te tratan, no hay de otra Por eso decidí que iba a cambiar un poco mi estilo, mi ropa, en cómo presentaba mis videos y en cómo salía a la calle Por eso las prendas que van a ver a continuación, obviamente son de la marca de Shein, porque me encanta, porque siempre es lo que utilizo para mi ropa Pero vamos a elevar nuestro estilo, y es que aparte Shein también tiene ropa hasta de diseñador, sí amiga Así que lo que voy a hacer es mostrarles este nuevo estilo y ustedes me van a decir si va con mi personalidad, si les gusta, qué tal les parece o creen que es too much Aunque en esta nueva faceta nada para mí está de más Amiga, lo primero que tengo es este conjuntico que la verdad me encantó, porque es un conjuntico bastante cómodo Pero aparte es súper stretch, o sea, esto para andar en la casa con unos zapaticos deportivos te vas a ver divina Vas a llamar la atención, y aparte que me parece un conjunto bastante juvenil, como lo que soy Me gustó bastante, sobre todo en esta época del otoño donde no está haciendo mucho frío, pero tampoco mucho calor Me encantan lo que son los colores de esta prenda, y sobre todo el print, o sea, estos son print a la moda Print que todavía están completamente en tendencia, y es que viene de nuevo todo esto retro Así que si tú quieres estar a la moda como yo, tienes que usar el cupón de descuento de Shein Que por cierto te lo voy a dejar por acá en la pantalla, en los comentarios o en la descripción Usted búsquelo porque tiene que ahorrar, estamos en época de ahorrar, amiga Voy con el siguiente atuendo y díganme si esto no es un atuendo imponente O sea, yo con este me siento no cruela, sino buena de vida Así porque todo es como pink, todo es girly, pero también uno se ve como mala, como peligrosa Como pendiente que llegó la diva, la potra, la caballota Así me siento cuando tengo esta prenda puesta, y la verdad me gustó bastante Esto se está utilizando muchísimo, no es stretch, pero se ajusta bastante bien a lo que es el cuerpo Este que está acá tiene esta tela, que no tengo ni la menor idea de cómo se llama Porque yo aquí no me voy a dar de fachonista, yo aquí le estoy mostrando lo que me gustó Me lo compré y se lo muestro, y esto es lo que yo voy a estar utilizando Sí, yo lo voy a... ¿Cómo? Sí, madre, yo lo voy a estar utilizando Así que, si vaya con mi estilo o no, pero yo necesito que ustedes me ayuden del 1 al 10 a dar su puntuación Si debería o no debería de ponérmelo Esta faldita que está acá no es corta, pero siento que por mis nalgúfilas se ve un poco corta Y díganme si el abrigo no es una cosa espectacular La verdad me gustó bastante porque, no sé, es como impactante, es como diferente Es como que una niña buena, pero no te ves tan buena que digamos Este es un conjunto que no solamente trae la falda, sino que trae su topsito y también trae su chaquetica Que por cierto, la chaquetica es de muy buena calidad, trae por la parte de adentro su propio forro Y la verdad me gusta bastante porque, o sea, se ve de buena calidad, se siente de buena calidad Y es que yo siento, es más, yo tengo con chain comprando hace alrededor como unos 5 años Y he visto la evolución de cada una de sus prendas Porque ya no solamente tienen prendas convencionales, prendas que están de moda Sino que hasta tienen diseñador, tienen para niños, para hombres, para el hogar Tienen de todo un poquito Esta faldita es una de mis preferidas Se ve súper ancha, pero es una faldita que cae bastante abajo Entonces no hace que se muestre nada que tú no quieras que se muestre Me gustó bastante, como les digo, se ve súper ancha, pero me quedó súper, súper bien Esta faldita en rosado trae estos accesorios acá, que son unos botoncitos Trae un cierre y también trae un brochecito de seguridad Por si acaso tienes miedo de que se te abra La verdad, súper linda, me gustó bastante Y esta faldita también tiene su propia chaquetita Que la puedes combinar con cualquier otra prenda Con un pantalón, con un jean Con utilizarlo común, sobre todo, como una chaquetita encima de algo Es una prenda básica que yo prefiero utilizar el conjunto La verdad, a mí no me gusta pensar que combina este con este No, vámonos con el conjunto zapato y listo Nos vamos Este que está acá en tono azul también me gustó bastante Va muy el estilo del tono rosadito, se parecen mucho Solo que este no trae el topsito, este es como para utilizarlo más cerradito Con unas medias panty, unos tacones, siento que se vería bastante chévere Es del mismo material, del rosado, también trae su propio forro por dentro O sea, hace que se vea que estás comprando algo chévere, pero barato, pero bueno Prendas que te van a durar bastante Este que está acá es manga larga Y tiene esto, no sé, que le da así como una imponencia A cualquier parte que tú llegues Y esto es lo que yo voy a lograr Y tú también Siempre, siempre, siempre las prendas que compro son de la marca The Chain ¿Por qué? Porque son buenas, bonitas y baratas Me ayudan a sacar lo mejor de lo mejor de mí Porque, por ejemplo, este tipo de blusitas me ayuda muchísimo a combinarlos Con diferentes tipos de maquillajes Y como maquilladora, esto es lo que busco Porque muchos de los tutoriales se graban de acá hacia arriba Y siempre quiero combinarlo, ya sea con mis accesorios o con mi ropa Porque eso tiene bastante que ver para poder dar una apariencia mucho más bonita Y que el maquillaje resalte aún más Entonces este tipo de blusitas la verdad me ayuda muchísimo Y se los recomiendo Esta que está acá también me la compré en Chain Porque está a la moda, tiene transparencia Es una blusita igual que la puedes combinar Con un jean, con un pantalón negro, blanco, zapatos deportivos Una carterita, ponerla más de noche, más casual O sea, son prendas que te sacan de muchísimo apuro Y en mi caso, como lo acabo de mencionar Lo utilizo bastante para grabar Así como esta prenda Chain tiene variedad e infinidad de productos Los cuales ahorita que estamos en los últimos meses del año Ese es el momento que tú aproveches, ahorres Ya sea no solamente para Navidad Para comprarte esos estrenos del 24 del 31 Que como buen latino no podemos dejar pasar por alto En mi caso, comprarle a mis niñas para que estrenes en estas Navidades Y es que no solamente hay ropa para nosotras las mujeres Sino que también hay para los hombres Hay para el hogar Porque ahora Chain acaba de incorporar Todo lo que son accesorios como globo Para la noche buena Para la mesa Luces para que se vea mucho más bonito Y sobre todo son precios de 2, 3 dólares Yo te invito a que vayas a los links que te voy a dejar Para que no compres Para que eches un ojo Y veas que lo que te estoy diciendo no es mentira Si algo se te llega a rimar al carrito Aprovecha el descuento, amiga Si ahorras muchísimo más dinero Así que ya sabes, acá te dejo todos los enlaces de la marca de Chain No te olvides de utilizar mi cupón de descuento Y darme tu opinión de que opinas de la nueva Roxy Bella El nuevo estilacho Va conmigo, no va conmigo Te gustan estas nuevas prendas que acabo de comprar ¿Las ves en Roxy Bella? O la verdad debería de cambiar mi estilo Lo leo en tus comentarios Pero me despido Y nos vemos en un próximo video, amiga Un beso Chao Se te quiso Se te quiso Chao Chao